¿Está grabando? Tachas y pericos, tachas, tachas y perico. ¡Ay, qué rico! ¡Van a cool! No había tenido la oportunidad de hacer el videoblog. Es que no me habían pagado. No, la neta, me fui de vacaciones y me valieron tres hectáreas de pepino. Pues nada, ni que me los anduviera chingando para que estuviera ahí haciendo... ¡Ay, su videoblog! Un movimiento sexy. Un movimiento... Oigan, van a cool. Yo siempre me he preguntado por qué las mujeres no podemos ser amigas perfectas. ¿Cómo sería si tu amiga fuera perfecta? Quiero una amiga ideal. Una amiga que no le dé gusto cuando su otra amiga corta con su güey. Y es que a las mujeres, desgraciadamente, nos da gusto lo feo y las desgracias que le suceden a nuestras amigas. Güey. ¿Por qué cortaste con mi novia? ¿Qué? ¿Cortaste con tu novio? ¿En serio? ¡Ay, no! Tranquila, amiga. Qué bueno. Maldita perra. Eso le pasa por zorra. Pero qué tal cuando se chingó a su propio brin. ¡Ay, amiga! No sabes cómo lo siento. Disfrazado con felicidad. ¡Ay, amiga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me voy a casar! ¡Me voy a casar! ¡Me voy a casar! ¡Qué chingada! Estúpida maldita de mierda. Si esa estúpida se va a casar, con mucha más razón yo me tengo que casar. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacen las zorras? Para que mejor ayer le denme el anillo que a mí. O sea, güey. Estúpida. Y además se cree mucho con su anillo, güey. Para lo que le va a durar a la imbécil. Porque aparte su güey supe que ni se le paraba. ¡Güey! ¡Qué chido! ¡No más! ¡Qué padre te ves! ¡Qué padre te ves! Quiero una amiga honesta. Que entre amigas, en lugar de decirnos, ¡Ay, amiga! Te quiero mucho. ¿Vales mil? ¿Qué es lo más hipócrita que hemos hecho las mujeres? Me diga al chile. ¡Te amo, perra! Una amiga que no me obliga a acompañarla al baño. Y es que las mujeres así somos. Si no nos acompañamos al baño, es como la prueba de amistad más cañona, güey. Si una amiga no acompaña al baño a su amiga, es mala amiga. Quiero una amiga perfecta que no tenga bronca si no la acompaño al baño. Sí, manita. Acompáñame al baño, ¿no? ¡Ay, no! ¡Me estoy chingando, pendeja! O sea, pues que yo te la voy a agarrar o que no mames, güey. Voy a seguir yo porque me estoy... Vale. ¡Chingando! Aparte estás en el baño, güey, cuidando y meando, güey. Porque de eso que tienes que hacer de aguilita, güey, tú estás así, güey. Cuidando y meando. Para eso vamos acompañadas. Pero no soy su pinche gata, güey. Una amiga que le pueda decir neta al chile cómo se ve y no le tenga que endulzar las palabras. Quiero una amiga perfecta. Oye, amiga, ¿cómo me veo? Güey, no mames, la neta sí te ves bien pinche cerda, cabrón. Sí. O sea, te la mamaste con tu celulitis, güey. A ti te dicen la de piel saludable, cabrón, porque tienes pinche piel de naranja. No mames, güey, cámbiate, güey. Neta te ves de la cola, cabrón. No, yo no te sato ni a la pinche esquina, güey. Ay, eres una testa muy buena, amiga. Ay, te amo, pendejo. Ahora me te cambié al pinche cerda. No, mames. Una amiga que no la haga de a pedo porque prefiero irme con mi güey. Y es que las mujeres somos bien intensas, güey. Y súper celosas. No las cambies por tu novio porque te la hacen de pedo horrible. Güey, ¿qué por qué te vas con él? Que lo prefieres. Pues sí, lo prefiero. Güey, pedo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? No, pues nada. Oye, ¿qué onda? ¿Vamos a festejar mi cumpleaños? Ay, no, qué pinche hueva, güey. Quiero ir con Mauricio a planchar. Ay, bueno, pero lo vas a disfrutar, seguro. Pues sí, güey, a huevo, fíjate. Dice, Nayel, qué envidia. Órale, va. Ay, la ves, Ferra, te voy a dar un cinto. Órale, luego te cuento cómo me fue. Órale, manita, bye. Quiero una amiga que no me esté jodiendo y jode todo el tiempo con que no le baja. Y es que a veces parece que nosotras nos planchamos a nuestras amigas. ¿Qué culpa que mi amiga no se cuide y me esté jodiendo toda la semana con que no le baja y no le baja? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no le baja? No te baja, güey. ¿Desde cuándo? Te enteraste de cómo fue. Y lo mejor es que nos enteramos de cómo plancharon y cómo lo hicieron. ¿Pero cómo fue, güey? O sea, ¿fue adentro, güey? Sí, adentro y puesta parte, güey. No manches, güey. Estoy súper preocupada. ¿Por qué no me vas a ver si te voy a hacer? Un mes, güey. ¿Y ya te hiciste la prueba? Ay, pues no me sale nada así. ¿Qué tedioso es tener que estar aguantando a una amiga que se está truene y truene los dedos? ¿Por qué no se le descalabra el chango? ¿Qué tedioso es tener que estar aguantando a una amiga que se está truene y truene los dedos? Sin que te diga... Ay, güey. ¿Qué pinche naca eres, güey? ¿Qué oso? Son necesidades fisiológicas. Se oye mal, pero descansa el animal. Para la amiga. Una, dos, tres. Espera, espera, espera. Tengo que respirar. Y ahora mira esto. ¡Qué horror! Una amiga perfecta, con la que puedo hablar al chile con ella y que no se dé baños de pureza. ¡Qué pedo, güey! ¡Ya tenía esa carita! ¿Por qué andas con algas de perro cobarde, güey? ¿Qué me tienes que contar? Oye, a ver, Anita, aquí entre nos... A ver, tú con cuánto. A ver, échale. Cinco. Una más. Diez. Frío. Quince. Frío. ¿Veinte? ¡Veinte, güey! Y por todos lados. ¡No! ¡Papá! Ya no me peguen, güey. Ahí tengo un videíto. Cuando quieras, te lo enseño. No mames. Oye, ¿y tú? Güey, un fribilín me eché, güey. ¡Ay, no! Chino, chino, chino. That's the way. Ajá, ajá. A like. Chino, ¿no, güey? Güey, cuando quieras, nos vamos a acá, puliquitos. Nosotras pirujas y solas. Y una horchaza. Ay, sí, qué rico. Ay, sí, sí, sí. Güey, te amo, Mil. Yo también. Una amiga perfecta que no tenga broncas en sacrificar la vida por sus amigas. ¿Qué quiero decir? Que cuando vayamos al antro no tenga broncas en ligar al güey más pinche feo. Con tal de conseguir, pues, pomo para las amigas. Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué dices de él? ¿Qué pedo? Ay, no, mames. Yo ni con una prestada, cabrón. ¿Qué pedo? Ay, ya, ni con una prestada, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, ya, con tus amigas, ¿verdad? Ay, ya, con tus amigas, ¿verdad? Ay, hola, guapo. Ay, no, ¿tú crees? No. No. ¿Con quién vienes? Ay, con todas ellas. Invítales a la mesa. Ay, ¿de verdad? Ay, no, qué pena. No me miras, con confianza. Ay, neta, pero me da muchísima pena. ¡Chu! Ay, me da la pena. Me da la pena, me da el resfriado. Sí, ¿verdad? Me está pegando. Invítalas, tráelas. Me está dando la gripa bien duro. Ay, sí, chicas. ¡Vengan! La amiga perfecta es aquella amiga que cuando tu novio te pide y te solicita, requiere amigas que presten para sus cuates, ¡presta! Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, chiquito, ¿y tú? Bien. Oye, ¿qué onda? Invítame a ver que presten, ¿no? Amigas que presten, claro, amor. Mira, ven. ¿Qué onda? Mira. Hola. Emma, ella es mi amiga. Hola, hola. De hecho, le dicen emamadas. ¿Verdad que prestas un chorro? Sí, las haces. Sí, ¿verdad? Dime, dice, presta chingón. ¿Presta, presta? ¿Presta, no? Para la orquesta que nada te cuesta. Ay, amor. ¿Hay quien así? Sí. Ay, bueno. Qué bonita sería la vida, banda cool, si tuviéramos a las amigas perfectas, pero como no, pues nada más entonces se encarga de compartir este videoblog. Mi Twitter, arroba Nadia Salvatori, Facebook, Pontexa con Nadia Salvatori. Los amo mil. Los doy de 500. Adiós. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.